¡Buenco! Y lo más seguro de todas las cosas, les aseguro que a nosotros nos caracteriza por ser guerreros. Nosotros somos unos guerreros y nunca nos dejamos. En Puerto Rico están sucediendo unas cosas, un desastre que nunca estés visto, pero a la misma vez nunca habíamos visto una unión como la que estaba pasando. Así que hay que ver las dos caras de la moneda. Las dos caras hay que apreciar una cosa y una cosa no duele, pero apreciamos lo que está sucediendo también. Hace tiempo yo no veía esa hermandad en nuestra isla, que se desbordara tanta gente, que la gente respondiera de esta manera. Así que lo que está pasando, a pesar de la crisis, está sucediendo cosas bonitas con todos nosotros. Así que muchas gracias y ustedes son los verdaderos héroes. Los quiero mucho. No, no, no. ¡Oh, sí! ¡Más preparación! ¡Más preparación! ¡Sí, ya me ha hecho! Ya cuando estaba jugando con el caserillo. ¡Ok! ¿Todos listos mirando esta cámara? Por favor. ¡Tres! A esta aquí. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Otra más por si acaso. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Oh! Señora, ¿va a salir? ¡Se movió! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! Okej, a alguien le pide por los engaños, por favor! ¡No! ¿Quién va a tomar la foto? ¿Que va a hacer fotografía? ¡Otra! ¡Luis papi! ¡Tres mío, Luis! ¡Tres aquí! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra más por si acaso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Gracias Luis! No hay nada. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias, Juanito. Muchas gracias a todos por participar. Tenemos por acá también a J.R. y a Juanita, que se me lo era muy. ¿Tired? ¿Hardford? Sí, I'm in Hartford. ¿Cuánto de queño? ¿Cuánto de queño? ¿Cuánto de queño? Sí. Gracias. Gracias. Gracias por decir por favor. Vamos a decir, papá. Nos tenemos que ayudar. ¿Nadie? No podemos tratar cosas individuales. Gracias. Sí, perdón. ¿Puedo poner un selfie contigo? Claro. Claro. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! 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 Dao! A ver saluden. Hola. Sí. Gracias. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!